No, no, es que iba a ir a buscarla, mi amigo Y la que iba a cagar, la pillaste Por atrás, César, vino una César, por atrás, tuyo César Ah, los dos, Juan Oiga, yo, rica la culiada Sí ¿A dónde? Mira acá, acá Mira las conchas Ahí cayó Para pillar a la cagada, Víctor, se me va a estudiar aquí ¿A dónde cayó? Un besito para allá Sí 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 Cayó la culiada fuerte aquí Ah Le tiraste la misma que cayó y le tiré yo Ah, también le tiraste esa Pero cayó después porque cuando le tiraste el boco ¿Dónde cayó? Por aquí ¿Cayó por acá o no? Ahí abajo ¡Tubi! Ahí está Trabajó Igual hay altavo aquí para tirar ¿No? ¿Sabes qué ahí está cuando ganaste hoy? No, estoy ahí, ¿cómo van? No estoy allá Obvio, quien le pilló, puy choco ¿Está la Tobi? es que igual tiene puro maíz porque en el bosque no hay ni una máquina máquina si mira, entre mira ponle más esa a buscar, doy mira ahhh ahhh cayó? si buscate, buscate, buscate buscate, buscate buscate buscate, buscate buscate, buscate ahí la veo, viste echala, echala venga, venga darte la mayita, porfa vamos, estoy ven ven aquí bien estoy ya mira, va a ser una estopa jajaja ah? es el hilo aquí, para para el sonido? el sonido si, ahí en el tremendo acá estoy busca el agua jajaja wagen en el toque Zoe jaja venga raro jajaja see like para dobl hotel ven para acá, te lucijan, te boca que ha pasado ven, trala la corta ¿sabes que el perro no te estará creyendo? no, el que se haga lejos el con casa le alcanza y tiene el cometa pero era buena aquí cuando lo tiraste el segundo ya se lo tiraste de mano ¿no es un rajazo? sí era para empantar las otras del otro lado del río allá viene una compadre derechito ahí viene Julián cuando os caes la buscala Tobi, buscala ahí ven, trala ven, Tobi venga, venga ven, trala ven ven, venga, venga venga, venga ven 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 aquí estoy venga venga me estoy me estoy me estoy hay una mira va a sacar la ola ¿dónde? me estoy a dónde podría ir una césar por el ojo venía estoy bien estoy bien estoy bien estoy bien ando a escala ando a escala ando a escala Andá, buscala. Buscala Toby. Buscala, buscala. Buscala Toby. Buscala, buscala. Buscala ahí. Sí. Nunca me ha gustado tirarla así de frente. No? No, yo me veo harto de lado. Buscala Toby. Buscala Toby. Buscala Toby. De verdad, siempre cuando tiro así de frente no pego ni una. Buscala Toby. Ven, ven. Venga, venga, ven. Ven para acá. Ven para acá, ven. Ah, en la culera no cayó. Ven para acá. Ven para acá. El agua. Ahí viene. Ya. Ahí está. Ahí está el agua. Ahí está el agua. Ahí está el agua. Ahí está el agua. Toby, mira. Tiene una piedra. Toby. Mira. Toby, mira. Mira. Ahí. Anda, escala, anda, escala. Ahí está, sacala. Está parada, tío. Ahí está el agua. ¿Ah? Sí, pasó al lado de ella. Toby. Ahí está. Ahí lo veo. Ahí lo veo. Ahí lo veo. Eso es lo que está en el agua. Ven, tomate. Ven. Ven. Ven, tomate. No. No. Estoy bien. Ven aquí. Ven. Ven, ven. acá estoy saca 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 la mano estoy estoy mira saca 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 la mano estoy mira estoy saca saca ahí está buscala 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 eso ven 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 estoy ven estoy estoy ven 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 ya y ya